Marcelo, contame, ¿dónde estamos en este momento? En mi terreno. ¿Esto es barrio? Unión. ¿Y vos qué tenías acá en tu terreno? El carro ese que está ahí. Mi casa. Mi casa con... En realidad... Fue un proyecto para hacer comida, para hacer comida, pero... Como no... Económicamente no me he podido establecer. El municipio me ha dado este terreno y pude ubicar la casilla como vivienda. ¿Y con qué te encontraste el viernes? Y el viernes... Vengo como a las 9 de la noche y... De haber estado todo el día buscando trabajo, pues... No tengo un trabajo permanente. Vengo y me encuentro con... Con que habían... Volcado la casilla, o sea... La han estropeado, se le han... La han golpeado... Se ve que ha habido una máquina, una máquina... De trabajo... Este... Hay gente que vio que... Que habían... Algo de 6 personas, más o menos. Cuando yo no estaba... Ajá. Vinieron y... Hicieron... Hicieron eso con mi casa. Con mi casa. Este... ¿Vos quisiste hacer la denuncia? No, no, la denuncia está. Hay una denuncia penal. Este... Voy a... Voy a seguir averiguando porque... Este... Yo vivo acá. Ajá. Acá donde vino esta gente, acá voy a estar. Está bien. Acá voy a estar porque este es mi terreno. O sea, no tengo otro lugar donde ir. O sea, la verdad que... El chofer de la máquina que hizo esto... Deja... Muy poco que decir porque... O sea, si anda trabajando no... No entiendo por qué hace... Por qué hace este daño. O sea, no... Con qué sentido, ¿no? No entiendo, o sea... No entiendo cuál es el... El motivo. El motivo, el sentido. O sea, no... Y vos crees que puede haber sido desde... El municipio, que te hayan querido caucar el terreno, o... El terreno me lo dieron hace menos de un mes. Ah. Hace menos de un mes. Yo tenía una estructura ahí. Ajá. La había encontrado en el campo. Y... Y la encontré en una cantera de... De caliza. Que estaba... Que estaba abandonada hacia arriba. Ajá. En la zona de la unidad de detención. Y también se la han llevado, o sea... Eh... Yo lo que puedo deducir es que... Ha sido el dueño de la... De la zaranda, ¿no? Ajá. Yo... Como ve ahí, junto al ladrillito... Allá junto a unos palos, porque corto árboles, hago podas... Voy al campo, junto materiales... No tengo trabajo. No tengo trabajo. Eh... Vi una estructura... Dije, bueno... Acá me hago el techo de mi casita, pensaba. Porque estaba abandonada, no había ni... No decía, ni propiedad privada, ni nada. O sea... Esto sí, es mi terreno. O sea, tengo los papeles, todo. El que vino y se metió acá, cometió un delito. Él cometió un delito. Y las seis personas que estaban con él, también. Es lo que yo... Hablé con la policía, me dijeron que... Que eso fue lo que pasó, o sea... ¿Y tenés alguna disputa con alguien? ¿Algún problema? Como para decir, no sé... ¿Se quisieron vengar de vos? ¿O quisieron por eso dañarte tus cosas? No sé, yo lo único que entiendo... Que es gente que... Que tiene trabajo. Porque si tiene una máquina y tiene un camión... Por lo visto, tienen. Tienen. Y supongo que estarán aburridos. O la verdad que no sé que... No sé, la verdad que... No tengo idea que es lo que... Lo que les puede cruzar por la cabeza, ¿no? O sea, que se les puede cruzar por la cabeza.